Hola mi gente de Bravísimo, le habla su nutricionista José Fernández en tu sección Salvando Vidas. Hoy les traigo un tema muy interesante. Hoy les voy a traer, dependiendo donde acumulas grasa, te voy a decir cuáles son los mejores alimentos para ti. Comencemos quizás con la persona que acumula bastante grasa en el área de su estómago. Ustedes sabían que casi, bueno, más o menos como un 70 o un 80% puede ser que sea líquido retenido quizás en tu estómago. Pero hay alimentos que necesitas empezar a poner cada 3 horas también. Recuerden que la proteína es muy necesaria. Mucho cuidado con esto de que estar comiendo quizás te levantas, un batido de frutas, no comes nada, luego la famosa ensalada César, luego un yugusito y luego otra frutica. Yo no tengo nada malo con las frutas, pero si me dejas de comer proteína en cada comida, te va a salir barriga. Entonces, para las personas que tienen acumulación de grasa en su estómago o en su barriga, algo muy importante, la grasa monosaturada y la grasa poliinsaturada. ¿Dónde nosotros conseguimos eso, José? Nosotros lo conseguimos en el aguacate. Muchas personas no comen aguacate porque supuestamente está lleno de grasa. Pero ¿sabes qué? Tiene grasa. Pero también tiene grasa buena. Grasa monosaturada, grasa poliinsaturada. También tenemos el salmón omega 3. O sea, grasa poliinsaturada, grasa monosaturada. Este es el tipo de grasa que tú necesitas y que te va a ayudar para poder entrar esa grasa buena y poder sacar esa grasa saturada que se acumula en tu estómago. Entonces, no le tengan miedo, pero eso sí, ya sabemos que tiene grasa. Sabemos que tiene grasa buena. Entonces, ¿cuántas veces a la semana podemos comer salmón? Como siempre digo, entre 2, 3 veces por semana. También es muy bueno para poder bajar el colesterol. El aguacate lo pueden utilizar una rebanada por lo menos 3 veces a la semana. Algo muy interesante en el cual vamos a poder hablar ahora es la persona que acumula grasa en sus caderas, piernas y glúteos. ¿Qué hace esa persona? Mucho cuidado porque yo sé que aquí hay una fiebre impresionante. Mucho cuidado con las personas también en hacer mucho spinning. Voy a explicar por qué. Las personas que tienen o acumulan demasiada grasa en esta área de aquí, si ustedes hacen spinning, tienen que hacerlo más flojo. No el fuerte demasiado. ¿Por qué? Porque te va a poner las piernas más grandes. Pero, ¿qué alimentos necesitamos quizás para bajar, tonificar esas piernas y tener unas piernas tonificadas? Número 1, huevo. Pero cuando hablo de huevo, ¿por qué José me está diciendo el huevo? ¿Qué tiene que ver el huevo con las caderas o con los glúteos? Para que aprendan, el huevo es la única proteína que tu cuerpo absorbe un 100%. Para tú poder bajar tu porcentaje de grasa, necesitas acelerar el sistema metabólico de tu cuerpo. O sea, que necesitas comer proteína en cada comida. La mejor proteína que tienen en casita, no es tan cara, son las claras de los huevos. Así que personas, principalmente mujeres, que quieren rebajar sus caderas, quieren rebajar sus piernas, yo te aconsejo por lo menos incorporar las claras de los huevos, sea en el desayuno o sea también en la noche. El desayuno no significa que obligado tienes que comer huevos. Yo como huevos a las 3 de la tarde como merienda. A veces, en vez de tomarme mi batido de proteína antes de acostarme, me como unos huevos pericos, por decir, de claras de huevos solamente. Otro de los alimentos beneficiosos para ustedes va a ser el frijol. Nosotros le decimos también pues la habichuela. Puede ser negra, puede ser roja. La cantidad de fibra que tiene y proteína también te va a ayudar. Recuérdate que estuve hablando de que la persona que tiene mucha cadera, tiene mucho glúteo, consume o tiene demasiada grasa en esta área de aquí de las caderas, necesita comer proteína en cada comida. No me quiten una comida con proteína para estar poniendo frutas o estar poniendo algún tipo de yogur. Alimentos que tengan alto contenido en azúcar. Por último, súper importante, las personas que acumulan grasa en todos lados. Tú me dices, José, yo acumulo grasa en la cadera, yo acumulo grasa en el estómago, yo acumulo grasa en los oídos, yo tengo grasa hasta en la cara. Esas personas que tienen que bajar su porcentaje de grasa, lo que tienen que hacer es incorporar, yo diría bastantes vegetales, pimentones rojos. ¿Por qué el pimentón rojo para los vegetales? Tiene un alto contenido en calcio, pero también tiene una cantidad de vitamina C impresionante y eso te va a ayudar bastante la persona que quiere bajar su porcentaje de grasa. La cebolla, cebolla puede ser cruda, puede ser cocinada, picadita, chiquita, con cilantro, alpaca. Pongan cosas naturales, eso también te va a ayudar a poder bajar tu porcentaje de grasa. Estos son alimentos que te van a poder ayudar a bajar tu porcentaje de grasa. Recuerden, mi gente, que si tienes alguna duda, me puedes escribir a mi Twitter que es Y como siempre digo, cambia tus hábitos, cambia tu vida y recuerden que Bravísimo está buenísimo.